Kate ElCastillo se siente completa de nuevo. Hace dos años se enfrentaba uno de los momentos de su vida más difíciles. Su relación con Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, el haber revelado que tuvo relaciones sexuales con el actor estadounidense Sean Penn, y la bola de nieve que éstas generaron, terminó por derribar la fuerza anímica de la actriz. Hoy se presenta entera. Estuve, literal, hecha pedazos y tuve que pegar cada cachito. Me costó mucho dolor, lágrimas y lucha, pero ahora ya me siento completamente fuerte. Me siento yo otra vez, dicen Entrevista para quien. También hoy arranca la segunda temporada de Ingobernable, producción de Parte de la primera entrega fue grabada en Estados Unidos, por lo complicado que resultaba para Kate pisar territorio mexicano. La serie se debió de haber hecho con otra actriz, dice Kate, aunque se escribió prácticamente para mí. Con las circunstancias que se atravesaron durante la grabación de la primera temporada, era más sencillo hacerlo con otra actriz, y no cambiar todo a Estados Unidos donde costó cinco veces más. Siempre voy a estar agradecida con Netflix porque nunca dudaron en cambiarme ni en cancelar la serie. Esta vez, la producción de Pigmenio Ibarra decidió utilizar Colombia como escenario de las escenas de Kate, que aún no puede visitar su país natal. Así, esta ficción sobre la esposa del presidente de México le ha dado más de una satisfacción. Nunca se había interpretado la primera dama de México y espero que, poco a poco, todo cambie. Hacer algo así fue, incluso, atrevido de mi parte porque literalmente me estaba persiguiendo el gobierno, pero nunca dudé. Tengo mis convicciones muy claras. Nunca voy a dejar de decir cosas, y no solo por medio de mi trabajo, resalta, su familia, dice, está contenta con este nuevo trabajo. Mi papá no me dijo nada, sobre las escenas sexuales. Hace mucho que dejó de decirme cosas. Ya nada más hay Katita. ¿Ahora qué hiciste Katita? Mi papá sabe que ya soy una mujer hecha, y derecha y sabe que llevo mi carrera lo mejor que la puedo llevar, igual que mi vida, cierra. Ingobernables estrena este 14 de septiembre en la plataforma de streaming. Más en MS en el antes y ahora de Kate del Castillo, People en Español.